¿Vieron que hay un montón de... Bueno, ya pensaba que era Petit, después no era tan Petit. Pero claro, ahí se contrata abogados, por ejemplo, Rosenfeld se ha hecho famosa por descubrir el dinero que los maridos le ocultan a las esposas. Ella lo descubrió directamente. Sin Rosenfeld en el medio. Vamos, fue directo. Ahí, Baldini, en esta empresa, en Bajo Belgrano, en ese momento, estamos hablando de 15 años a esta parte, ¿no? Esto lo sabemos ahora y en la historia secreta de este divorcio, que por eso las cosas están como están. Volver la placa anterior, que nos la termine, porfa, la anterior, si se puede. Ahí, Baldini tuvo acceso a los archivos de su contabilidad. Exactamente, gracias, diré. Y ahora sí, pasamos a la próxima. Encontró pruebas de la cantidad de propiedades que poseía Simeone. Edificios de departamentos completos. Ya no un departamentito, otro departamentito, uno allá. No, edificios completos. Y otro más allá, tremendo. Y logró entonces, gracias a descubrir todo eso, un acuerdo 10 veces superior al propuesto. Bueno, es justo. Poner la cifra. Obvio que es justo. Poner la cifra sería obsceno. La cifra, ya saben cuál es. Si calcularon lo que le ofreció y lo que sacó, agarra la calculadora. Igual, en este caso, digamos. Claro, 10 millones. Esto tiene que ver con una división de bienes, cuando se dé un divorcio. Y obviamente después estará la cuota alimentaria por cada uno de los hijos. Tienen tres hijos en común. Pero esto es... Bueno, ya son mayores de edad, ¿no? Ahora son de edad. El último tiene 18, creo. En ese sentido, digo, es casual que justo aparezca toda esta situación en un contexto en el que ya entiendo que, no sé cuál es el acuerdo ni cuál es el arreglo. Quizá hay un arreglo de por vida. En general, es hasta la mayoría de los hijos. Igual, los que hablan, los que la conocen mucho a Carolina, que ella vive bien. Sí. Bueno, con toda esa cantidad de plata, obviamente vive bien. Bueno, y ahora lanzó su empresa de indumentaria también. Porque ¿qué hace con esa plata? Vamos a las tres placas que faltan. Logra un acuerdo, gracias a que encuentra todos esos datos. Invierte parte de ese dinero. Genera fideicomisos para sus hijos, que eran menores por entonces. Bien pensado. Y les compra propiedades. Así entonces, ella rearma su vida en base a un dinero de ese acuerdo, que fue de mutuo consentimiento, sin juicio de divorcio. Lo que Valdini firmó con su ex en ese momento fue un acuerdo para no ventilar historias sentimentales ligadas a terceras personas. Porque entonces ahí aparecía la cuestión del bañero, el tal Jiman, y a otras historias sentimentales también. Que estaban vinculadas a él. Vinculadas a Simeone. Entre ellos, aparentemente, sucedería una situación con una modelo que ella había descubierto en su momento. Ahora se entiende. Ahora Valdini, ¿cuáles son sus preocupantes? Ah, esta es la ruta de Valdini. La ruta de Valdini. La ruta del dinero Valdini. Se va a Elvisa. Acá nomás. El viernes. Mañana. Se va a Elvisa. Mañana. A Noruega. A Noruega. Sí, a Noruega. Dijo, no voy a dejar after sin pisar. Así es, esa es la frase que le habría dicho. Esa es la frase de, no voy a dejar after sin pisar. Buenas noches, va a lo canto. Y si vas a Elvisa, ¿qué vas? Tenés que hacer él. Y luego el casamiento de su hijo, que es como que completa la parte que le falta del casamiento, la que no hizo por la pandemia, que ella ya lo confirmó ayer también en LAM cuando fue, al que no irá su ex con su actual pareja. ¿Por qué no van? Porque él tiene un amistoso, ¿cierto? Un partido amistoso. Diríamos hoy que el asunto tiene que ver con la mala, la pésima relación que tiene. Carolina estaba esperado, le ha dicho a su gente íntima que esperaba que Diego la llamara, Diego Simeone, la llamara para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que tanto le ofendió. ¿Cuál fue la frase que ella dijo que tanto molestó? Que lo dejó. Que insistimos. No, no, acá lo dejó. Que ella lo dejó. O tal vez toda esta historia... Lo más fuerte en lo que yo vi es que ella diga, lo dejé. Me parece que en este mundo machista del fútbol, el mundo en general es machista, pero digo, en el fútbol está esta cosa de, bueno, como que quedás como un, si se me perdona la expresión, como un boludo, como si eso no le pasara a todo el mundo, dejar y ser dejado. Creo que ese es el punto. Pero lo contamos acá igualmente, el enojo de Diego, porque lo recuerdo si quieren. Diego está enojado con ella, con la situación de que salga a hablar. Después de 15 años, él nunca habló de todo lo que pasó y creo que tiene que ver con esto que leía Rodrigo recién en la placa, de la confidencialidad, de hablar de terceras personas o de su separación. Él nunca habló, ella generó mucho daño en su momento y ella sin memoria, por todo lo que causó, sigue hablando como si no tuviera memoria. Él se cansó, ahí está la respuesta, de intentar cuidar a los hijos y proteger su entorno. No hay vuelta atrás, ella rompió códigos fuertes de la familia, que tiene que ver supongo también con esto que decía Rodrigo, y él ya no tiene más paciencia con ella, es textual de la boca del cholo.